¿Qué opina el icónico señor Barriga, el gran señor Barriga, sobre la posibilidad de que Lalo España sea el elegido para darle vida a Chespirito? Esta es la respuesta del gran Edgar Vibar. El actor Edgar Vibar aseguró estar emocionado con la reapertura de algunos teatros tras permanecer cerrados a causa de la pandemia por el COVID-19. No sé, la decisión no es mía, la decisión es de los que están haciendo la producción, que está detenido todo, igual que todo. No, espectáculos, público, ustedes, todos estamos aquí, pero finalmente se están dando los primeros pasos y esto a mí me entusiasma, sí, estoy muy contento realmente de poder salir nuevamente. Y respecto a la supuesta bioserie que preparan sobre Chespirito y el cual sería interpretado por su amigo y compañero Eduardo España, esto comentó. No, no, no lo vi y platico mucho con Lalo porque estamos juntos en Vecinos, acabamos de tener, el lunes nos vamos porque él también va a ir al Festival de Cine de Guadalajara, se estrena una película donde estuvimos hace dos años y se estrena. Y bueno, pues la decisión no es mía, reitero. A mí, todo lo que hagan para promover la imagen de Roberto, me gusta, pero la decisión no es mía. Finalmente, el actor prefirió no opinar sobre la disputa que ha tenido Florinda Mesa con Roberto Gómez Fernández por las cuestiones creativas del mundo de Chespirito. ¿Ah, sí? Decimos, no sabía. ¿Has podido placer con ella, maestro? No, para nada, no, no, no. ¿Me sorprende esta actitud de la fila Florinda Mesa? No puedo opinar si no estoy enterado, discúlpeme, no, 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 no sabía, no sabía, eh, discúlpeme. O sea, ¿qué hagasajo? Escuchó una entrevista con el señor Edgar Vivar, no sabe nada, no puede opinar nada. No tiene idea de nada, no sabe nada, no es su decisión, no des entrevistas, mejor es, o sea, en buena onda. ¿Saben qué? No voy a decir nada, no voy a declarar nada, no tengo opinión, no tengo flojera de hablar, mejor me sigo caminando. O quédate en tu casa, en serio, qué pesado, eh. Ay, pues no quiere meterse en broncas. Pero miren, no entiendo yo eso, eso no lo entiendo porque él era muy, pero muy cercano, a diferencia de otros integrantes de este gran elenco, a Florinda y al señor Chespinito. No entiendo cómo nos salta a decir, oigan, son derechos, es la voluntad del señor, no sé, algo. No puede opinar nada. Es que ahí ustedes quieren que les conteste lo que quieren, pobre señor, barriga, ¿por qué se meten con el señor barriga? Pero que conteste. Pues les contestó, no opino, no sé, que contestó. Ay, no, ¿tú crees que no sabe? ¿Tú crees, Lalo, que no sabe? No sé. Si él es parte de esto. No, a ver, Lalo, porque es muy fan de ñoño. Él no sabe y no opina tampoco. No, la verdad sí.